Oye, lo que tengo que decir, no puedo ya seguir viviendo así, oye... Hola, hola Fusión, bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro programa de entretenimiento Hola Fusión, un espacio muy divertido para conocer a nuestros artistas. Tenemos entrevistas, juegos, anécdotas, humor y mucho más, solo aquí en Hola Fusión. Para esta ocasión quiero presentarles una invitada súper, pero súper especial, ella es Sofi. Hola Sofi, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Bienvenida. Muchas gracias, quiero agradecer esta hermosa oportunidad de estar aquí en la revista Fusión. Muchísimas gracias a ti por brindarnos tu tiempo y por estar aquí, compartiendo un momento amenos con todos nosotros. De parte de la revista Fusión Musical nos sentimos muy orgullosos de que tú hagas parte de nosotros. ¿Tú cómo te sientes de estar en la revista Fusión Musical? Muy emocionada, es una gran oportunidad para darme a conocer, para interactuar con más personas y me siento muy feliz. Bueno, igualmente pues queremos felicitarte, Fusión es un gran talento, eres una de las mejores voces del departamento. Y quisiéramos conocer, ¿cómo fue tu inicio musical? ¿Qué recuerdas de eso? Pues mira, te cuento que, bueno, cuando yo estaba muy chiquita, tengo memoria que mi mamá hacía aseo, y eso sí, en Cali lo que hay es el tremendo sonido, ¿cierto? Entonces mi mamá colocaba esa música y yo siempre como que escuchaba, y mientras ella hacía aseo, yo escuchaba a los músicos y yo hacía lo que ellos hacían, lo intentaba hacer por lo menos, y así fue. Qué bonito, esa es una experiencia significativa, ¿verdad? ¿Y en tu familia alguien más es músico? Mi abuelita por parte de mamá y también mi abuelito por parte de papá. Genial. Cuéntanos, Sofía, ¿con qué género musical te identificas? Pues mira que yo soy como muy flexible en la parte de género musical, pero si es por mí, yo soy mucho más romanticona. A ver, creo que esas canciones llegan más al corazón. Sí, claro que sí, son con mucho más sentimiento. Sofía, una pregunta que les estoy haciendo a todos mis artistas, ¿cuál crees tú que es la razón por la que los artistas siempre salen, pues la mayoría de la costa, de Bogotá, de Medellín, para ser reconocidos ya en las demás partes del mundo? Pues mira que yo creo que es por la parte de apoyo. Pienso que el hecho de que hayan más empresas privadas y grandes en otras ciudades grandes, Medellín, Bogotá, la costa, cosas así, hace que haya más patrocinio, apoyo y pues tú sabes, o sea, son las ciudades más grandes, así que es obvio que el ojo de las personas va a estar siempre ahí. Mira que, también pues aquí en Nariño tenemos mucho talento, ¿no? Y de eso se trata. Claro que sí. Y en nuestra revista Fusión Musical, apoyar y dar a conocer el talento. Así es. Cuéntame, Sofía, ¿cuáles son tus proyectos a futuro? Pues mira, pues yo muy feliz, muy feliz con lo que he logrado hasta ahora, gracias a Dios he logrado mucho hasta ahora con su ayuda, con ayuda de mi equipo. Y estoy muy feliz, muy contenta por eso, pero queremos lograr mucho más. Entonces, nuestro ideal es ser conocidos en Nariño, y no solo en Nariño, sino ya nacionalmente e internacionalmente. Claro que sí, así será. Bueno, un saludo muy especial a nuestros patrocinadores. Tenemos para el día de hoy la revista Redacción. Nace en febrero del 2021 buscando convertirse en la primera revista de distribución enteramente digital en el municipio de Itiales, contando con variedad de temas presentados en un formato llamativo. Para su fundación se contó con el apoyo de dos miembros de la sociedad, Jaime Coral y Vicente Cortés, con el liderazgo de Roberto Ramírez, quien actualmente dirige el medio de comunicación. Esta revista tiene una circulación quincenal que es de carácter gratuito y se puede conseguir en el fanpage que revista Redacción tiene en Facebook o directamente por WhatsApp haciendo parte de su base de datos. Esto no tiene salida, ya nada sirve que digas. Tengo que escapar, yo tengo que escuchar a mi corazón. Buscaré mi propia luz, no seas insensible, soy más de lo que fui por ti. Bueno, continuando aquí con la entrevista a esta hermosa mujer, les cuento que tiene un carisma muy bonito y de verdad que se siente algo muy, una energía súper chévere tenerla aquí. Muchas gracias. Cuéntanos, no sé, una anécdota. Queremos saber una anécdota. A ver, bueno, ¿es gracioso o qué? Mejor, sí es gracioso. Imagínate que, bueno, cuando estaba en el colegio, yo estudié en la institución educativa seminario y recuerdo que la institución Inetsi realizaba unos concursos de la canción en inglés y yo fui, los dos años que fui, los únicos dos años que fui, los gané, gané el primer puesto. Paradójicamente, perdí el año por inglés. El colmo. El colmo. No me pregunten más. Corten, por favor. Listo, Sofi. A las personas que nos están mirando en este momento, cuéntanos, ¿cómo te consiguen en tus redes sociales? Bueno, a mí me pueden conseguir como Sofi, con Y, Sofi, dos rayas al piso, Music, y en YouTube como Sofi. Para que sigan en sus redes sociales. Bueno, salgamos un poquito de la monoteamía, no sé, cuéntame un chiste. ¡No! No, yo soy pésima para eso. Un chiste. Amén. Tres horas después. ¿Puedes hacerlo de una vez? Se me terminaron mis cafés. No lo sé, no sé. Bueno, ya tengo uno. Había una vez un pollito que respiraba por el culito, se sentó y se ahogó. Ay, ese pollito. Este programa no sería posible gracias a nuestros patrocinadores. Tenemos a Metsis Design, tu negocio hecho simple. Si necesitas una página web, Metsis Design es tu aliado para tus proyectos. Además, les informa que nuestra página web, revistafusiónmusical.com, es diseñada por Metsis Design. Vipiales, directorio de negocios. ¿Tienes una idea de negocio? Vipiales es el aliado perfecto para el espacio de tu negocio. Ojalá, te da más amor, porque no quiere perderte. Pero que va, ya por ti no llora más. Hoy voy a pedirle que te deje porque tú no vales nada. Amiga, deja solo a ese payaso. Si le paran por hacerte sufrir, ya sería millonar. Bueno, Sophie, vamos a continuar con la entrevista que obviamente está muy divertida y de verdad que son cosas muy bonitas que nos has contado hasta el momento. Pasamos a la sección de las preguntas ping pong. ¿Listo? Pregunta y respuesta. ¿Listo? Una única respuesta. Primera pregunta. ¿Sabor de helado? Brownie. ¿Me cato favorito? Chocolate. ¿Programa que mirabas de pequeña? Princesa. ¿El emoji más utilizado? El monito. ¿El regalo más raro que te han hecho? Emanuel. Nos salió Shakira con su... ¡Mira, mira! ¡Eh, eh! ¡Waka, waka! ¡Eh, eh! ¡Samira, mira! ¡Sagarewa! ¡Porque esto es África! Después salió Maluma y después... ¡Mi hermano! ¿Una película? Diez maneras de perder a un hombre. ¿Algo que te haga enojar? Que me molesten. ¿Deporte favorito? Voy al gym. ¡Favorito! Un equipo de fútbol. Cali. Por aquí mi amigo el costeño me propuso que te haga un reto. Tenemos un reto para Sofía el día de hoy. El reto es... Canto un vallenato. Bien costeño. Vallenato. Vallenato. A ver. Ritmo bien costeñisísimo. Muy fuerte. Y... Pedro Muriel. 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 El que le hizo el cajón a Darío Valenzuela. y este se lo dedico a mi hermano porque él fue quien me enseñó a cantar vallenato nunca en mi vida había cantado un vallenato y aquí va me metiste en mí como la luz del bello sol naciente atraviesa el cristal como la sombra que besa las olas sin herir su piel poquito a poco llenaste mi ser siento confianza no deseo cambiar hermosa, hermosa, hermosa tiene una voz sensacional de verdad que sí los aconsejo que la sigan en sus redes sociales también visiten en la revista Fusión Musical la sigan y también por ahí la pueden contactar bueno Sofía ¿cómo pueden contactarte? no sé bueno, aparte de mis redes sociales ustedes pueden encontrarme en la revista Fusión Musical y también con el número de mi manager que es 315-536-0668 y está súper, todos invitados a seguir tenemos como patrocinador el programa radial El Desenguallave con Omar Benavides locutor profesional con más de 25 años de experiencia 21 de ellos con Radio Viva 1220 AM y 89.1 FM desde hace un tiempo presta su servicio a Papi Alpa 99.5 emisora comunitaria del municipio de Pupiales director del programa El Desenguallave de género popular romántico apoyando a los nuevos talentos del mismo género maestro de ceremonias para todo tipo de eventos más que locutor, un amigo del pueblo presta sus servicios como locutor para todo tipo de eventos maestro de ceremonias, animación y voz cover Bueno Sophie, lamentablemente esta entrevista llega fue muy bonito compartir contigo una experiencia muy significativa recuérdalos a las personas que nos están mirando cuáles son tus redes sociales Claro que sí, mira, quiero invitarlos hacerles una gran invitación de que hagan parte de la revista Fusio Musical de verdad, es una bonita experiencia y van a encontrar a muchos, muchos artistas pueden encontrarme en mis redes sociales de Instagram y Facebook como Sophie con Y doble raya al piso, Music y en YouTube como Sophie Bueno, nos despedimos y nos quedamos con música de Sophie nos va a interpretar dos canciones entonces los dejo con musicita Nos vemos en la próxima Chao, chao 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 Oye Lo que tengo que decir No puedo ya seguir Viviendo así Oye Como llora mi canción Preciso tu atención Debes oír Hoy no sé quién soy Ni sé a dónde voy Encontrarme hoy es mi misión De tu prisión Por fin ya soy Libre Oye Esto no tiene salida Ya nada sirve que digas Tengo que escapar Yo tengo que escuchar A mi corazón Buscaré mi propia luz No seas insensible Soy más de lo que fui por ti Llena de valor Voy a partir Yo tengo que encontrar Mi voz Nunca quisiste Que me fuera a abonar Callar mi identidad Que gran error Hoy grito No tengo más temor Hoy tu alumna Te dice adiós De tu prisión Por fin ya soy Libre Oye Esto no tiene salida Ya nada sirve Ya nada sirve que digas Tengo que escapar Yo tengo que escuchar A mi corazón Buscaré mi propia luz No seas insensible No seas insensible Soy más de lo que fui por ti Llena de valor Voy a partir Yo tengo que encontrar Mi voz Yo soy tu gran creación Por eso es que me voy Dime adiós Dime adiós Lo que tengo que decir No puedo ya seguir Viviendo así Ya me voy Buscaré mi propia luz No seas insensible Soy más de lo que fui por ti Llena de valor Hoy al no decidí Yo tengo que encontrar Mi voz 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 La veo sufriendo sola aunque lo niegue Se muerde los labios pa' poder ser fuerte Cuántas horas de llorar son suficientes Pa' entender que no es amor así que suerte Ella trata de aguantar y no se enoja Te da más amor porque no quiere perderte Pero que va, ya por ti no llora más Hoy voy a pedirle que te deje porque tú no vales nada Amiga deja solo ese payaso Si le paran por hacerte sufrir ya sería millonario Desde ahora se convierte en adversario Y hoy salimos a beber si es necesario Y nos tomamos las doscientas copas que hayan en la barra Y nos subimos a cantar la tusa hasta que todos se vayan Esta noche cumpliré con mi visión Es que tú repitas el cobarde aquí es él y no soy yo Otra vez te falla y dice que lo siente Ya tiene el truquito ese pa' convencerte La rutina es que con otra se divierte Llega a casa y quiere hacerse el inocente Tiene cara pa' comprarte con detalles Y una labia digna de recuperarte Pero que va, tú por él no lloras más Dile a ese pendejo que se vaya porque ya no vale nada Amiga deja solo ese payaso Si le paran por hacerte sufrir ya sería millonario Desde ahora se convierte en adversario Y hoy salimos a beber si es necesario Y nos tomamos las doscientas copas que hayan en la barra Y nos subimos a cantar la tusa hasta que todos se vayan Esta noche cumpliré con mi visión Es que tú repitas el cobarde aquí es él y no soy yo Oh 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 Gracias por ver el video.